Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, 60 días de investigación, el plazo que se dictó e internación provisoria para este menor de 17 años, único imputado hasta ahora por la muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojea en una audiencia de formalización que comenzó poquito antes del mediodía, carácter reservado todo, en donde la prensa ni siquiera pudo acceder al interior del edificio. No solo hablamos de estar afuera de la sala, sino que hemos tenido que estar afuera del edificio, en completa reserva, tal como en la investigación se lleva a cabo esta audiencia de formalización en donde se dictan 60 días de investigación, queda con internación provisoria este hombre de 17 años, pero también se conocen antecedentes relacionados a cuál habría sido su labor y que tal vez lo más relevante de todo esto es que hace pocos instantes el fiscal Héctor Barros confirma que existiría un vínculo entre el tren de Aragua y el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojea. Eso es lo que acaba de decir el fiscal Barros, en donde habla de una investigación que se ha realizado intensamente desde que desaparece Ronald Ojea y posteriormente desde el viernes hasta hoy día con todas las pesquisas para llevar adelante esta investigación que tiene dos órdenes de detención, recordemos, vigentes para dos personas que serían y según especifica el fiscal Barros serían dos de los falsos policías, de los dos falsos PDI que ingresan a este edificio en la comuna de Independencia el 21 de febrero, día en que sacan a Ronald Ojea desde su domicilio para posteriormente desaparecer. Hay un cambio de vehículo, ese auto posteriormente aparece en Renca y con el correr de los días, nueve jornadas más tarde, este viernes que recién pasó, aparece en un campamento en la comuna de Maipú. Dentro del rol del imputado de esta persona de 17 años se habla que habría realizado labores para encubrir este secuestro en torno a vigilancia, en torno al sitio del suceso, no derechamente que haya sido uno de los cuatro personas que apareció, que llegó hasta este domicilio en la comuna de Independencia, sino que fueron otras las labores que realizó, pero que distintas cámaras de seguridad, también las distintas rutas que se fueron reconstruyendo finalmente lo posicionan en este delito, en donde ha sido formalizado por los delitos de secuestro con homicidio. Esa es la figura que se presenta aquí en el Centro de Justicia y en donde en una audiencia de más o menos dos horas cifracción se lleva a cabo esta audiencia de formalización de cargos, con lo que todos esperábamos. Claro, que quedara con una internación provisoria, va a ser trasladado hasta un centro ubicado en la comuna de Melipilla. Es ahí en donde va a estar esta persona de 17 años. En cualquier instante podría también haber movimiento acá asociado al abogado de la familia de Ronald Ojeda, quien llegó muy temprano hoy hasta el Centro de Justicia para ser parte de esta causa. Presentó una querella durante esta jornada y esta causa que es reservada va a poder finalmente tener acceso a distintos ítems que acá también son los que preocupan para la familia, que es principalmente aquí la que ha presentado diversos reclamos, como por ejemplo que no haya podido ver el cuerpo, que no habría podido identificar aún a la víctima. La víctima está 100% identificada, ha dicho el fiscal Barros hace pocos instantes, en donde se habla también de un reconocimiento tanto por huellas como de otras maneras, y que se confirma, claro, que la asfixia fue la causa de muerte de Ronald Ojeda. Hoy día muy temprano comenzó a circular las primeras informaciones que hablaban que se descartaba el uso de armas, que no había disparos detrás de la causa de muerte también, que no habían heridas cortopulsantes. Esos elementos se comenzaron a hablar hoy día en la mañana y finalmente esto fue confirmado. La asfixia es la causa de muerte, pero ¿quién está detrás? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Es parte de lo que se está investigando. Claro que se confirma que existiría este nexo con el tren de Aragua, que desde ahí es donde vendría todo, las órdenes para llevar a cabo este crimen. Vamos a ir escuchando declaraciones Florencia. Escuchamos al fiscal, quien hace pocos instantes le entregó declaraciones a la salida de la audiencia de formalización. Acaba de terminar la audiencia de formalización del primer imputado que tenemos en esta causa, que quedó en internación provisoria, decretada por el tribunal, quien dio por establecido concretamente la participación de él en el delito de secuestro con homicidio, como también el hecho de que hay una organización transnacional que estaba operando en este secuestro vinculado al crimen organizado. Y criminalidad transnacional organizada, vinculado principalmente al tren de Aragua en este caso y que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro. Ahí está la confirmación del fiscal Héctor Barros en donde habla de esta vinculación con el tren de Aragua. Hablamos de un imputado, Florencia, de 17 años. No obstante, no hay un RUT que él lo acredite, está de forma irregular y es lo que él dice. Al momento de su detención se encontraban drogas a su poder, ketamina, y él dice que era delivery. Parte de lo que se ha conocido durante la jornada de hoy en esta audiencia de formalización, en donde, claro, esto se va a mantener por varios días porque hay dos órdenes de detención vigentes y además está en pleno desarrollo esta investigación para aclarar la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojea. Así es.